Hola chicos, espero que estén bien. He is, ¿de qué país es? From United States, ¿cierto? United States of America. Después me van a decir la nacionalidad. He is American. Y por lo último es el idioma. Entonces, he, perdón, he speaks English. Entonces me van a decir las tres oraciones apenas les muestre la ficha. Volvemos. Entonces les muestro la ficha y ustedes me dicen He is from United States of America. He is American. He speaks English. Vamos con otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, está esta chica. Ustedes me van a decir Esos son los idiomas principales de allá. El hindú y el inglés. Otro ejemplo. Aquí con Japanese. Entonces es muy sencillo. Sería, ustedes ya saben, Cheese from Japan. Japanese. Japanese. En Chi. En Chi. Japanese. Listo. O sea, ahí les doy los ejemplos escritos porque ustedes me los van a decir. No me los van a escribir, me los van a decir. Entonces aquí está British. Entonces, he is from United Kingdom or England. Eran, he is from England. He is British. He speaks English. Entonces, él es del Reino Unido. Él es británico. Y él habla inglés. Aquí es Spanish. Entonces sería, Cheese. Se lo puedo escribir para que lo entiendan mejor. Cheese from Spain. Entonces, ella es de España. Cheese Spanish. ¿Cierto? Ella es española. She speaks Spanish. Vamos a ver el siguiente ejemplo. German. Entonces aquí es, He, porque es él. Entonces, He is from Germany. He is German. And he speaks, Sorry, German. Vamos con otra. This is the Turkish. This is the Turkish. He is from Turkey. He is Turkish. Turkish. Sorry. Turkish. And he speaks Turkish. Turkish. La siguiente. Russian. Entonces es rusa. Entonces, ¿ahí cómo sería? Sería, claro, ella es rusa. Perdón, ella es de Rusia. She is from Russia. She is Russian. And she speaks Russian. Russian. Vamos con otra. Mexican. Entonces, es muy sencillo. ¿De dónde es? Claro que de México. Sorry. He is from Mexico. He is. He is Mexican. And he speaks Spanish. He speaks Spanish. Vamos con otras fichas para que también las cojan, las tomen como de repaso. Vamos aquí. Con Chinese. Entonces, vamos por esta. She is from China. She is Chinese. She speaks Chinese. Muy bien. Vamos con este. Scottish. Entonces, he is from Scotland. Es de Escocia. He is Scottish. Es escocés. Y él habla escocés. Sorry. He speaks. Scottish. Scottish. Vamos con la de arriba. Con Greek. Que es de Grecia. Entonces. He is from Greece. He is Greek. He speaks Greek. La palabra habla griego. ¿Cierto? Muy bien. Vamos con esta. Italian. Sería. She is from Italy. She is Italian. And she speaks Italian. French. Sencillito. Uy. Ups. She is from France. Recuerden, Francia. She is French. He speaks French. Y habla francés. Vamos con Vietnamese. Entonces. She is from Vietnam. She is from Vietnam. She is Vietnamese. She speaks Vietnamese. She speaks Vietnamese. Vamos con otro. Canadian. Este lo tenemos ahí. Entonces. ¿De dónde es? Es de Canadá. She is from Canada. She is Canadian. And he speaks English. He speaks English. He speaks English. She is French. hoy, French Saudi Arabian Seria He's from Saudi Saudi Arabia Saudi Arabian And he speaks Arabic Por último, vamos con Brasil Entonces She's from Brazil She's Brazilian Portugues Y listo Esto es para que repasen para el examen Bueno niños, nos vemos el jueves Los que no, por favor comuníquense conmigo Los que no nos podamos ver el jueves Por favor comuníquense conmigo Para yo poderles hacer la evaluación Bye bye and have a good day